Raza Eléctrica se deja un 10% desde los máximos anuales históricos que alcanzó en febrero en los 20,37 euros. Desde entonces tenemos máximos y mínimos decrecientes o lo que es lo mismo la tenemos en fase de reacción, ajuste proporcional de las subidas previas, las que llevaron al título desde los 14,58 hasta los 20,37 euros. Figura de vuelta no tenemos por el momento, aunque por encima de la resistencia de los 18,50 no descartaremos un rebote hacia la zona de los aproximadamente 19 euros. Ahora bien, si la corrección se prolongara a algo más, podemos decir que existe un nivel de precios muy interesante para intentarlo por el lado largo en las inmediaciones de los 17,35 euros, donde tenemos un soporte horizontal que une los mínimos de julio, septiembre y octubre de 2018.